Oh, no tengas muchos problemas de esos ahora, por favor ¿Por qué me llevan por este camino de mierda, tío? O sea, he perdido un montón de tiempo, que podría no haberlo perdido si hubiese ido por el camino de tierra de arriba No va a poder pegar, pero es mucho más seguro Pero con diferencia ¡Suscríbete al canal! Vale, hasta en matar a pavos aleatorios ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque bueno, a ver, son Maverick Pero, hostia No, 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 hostia ¿Qué pasa? 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 ¿Están los documentos de Tampara Internacional de Treades? ¿De verdad? Debería descargar a los policías antes de descargar esas uniformes en el jardín.